Shalom Rastafari, habla Rast Alonso Teferri de la Sociedad León de la Tribu de Yuda, L.O.G. Society Issachar. Veamos aquí, lectura semanal Rastafari número 11, corresponde a la fecha de diciembre, viernes al oscurecer 18, al sábado al oscurecer 19 del año 2015. Lectura semanal Rastafari número 11, titulada en el Amhárico, es decir, en el Itiópec, RB. En el hebreo, Vayegash, y en el español, se llegó a él. Ahora, veamos aquí cómo empezar. Se llegó a él. ¿Quién se llegó a él? Pues, la lectura empieza diciendo que Judah, Yehuda, se llegó a él. Las alabanzas, Yehuda significa alabanzas, allá. Tenemos que allegarnos a él en lo personal. La salvación es personal. Tenemos que dejar el miedo atrás y confrontar a uno mismo y allegarse a él en lo personal. Y no requerir o necesitar de tener un intermedio o una persona que esté en medio de una conexión total y directa al más alto. En Cristo Jesús, su sacrificio es eficaz, eterno. En ese sacrificio se hizo posible, se manifestó la habilidad de obtener la alleganza a él a través del Espíritu Santo, recibido por aquellos quienes llaman en espíritu y en verdad a ese nombre. Y Jesús Cristo en estos tiempos habrá manifestado el Espíritu verdadero, puro, limpio y sin pecado, a salud, esta segunda vez para nosotros quienes lo buscamos en luz de su majestad imperial. Haile Selassie I. Ahora, existen estas ideas de que Emanuel es un tal llamado Charles Edwards. Por razón que ya sea él u otros decidieron llamarlo Príncipe Emanuel. Empecemos diciendo que su nombre es Charles Edwards, no Emanuel. Ahora, me da curiosidad saber si en verdad hizo la transacción diplomática en el cambio del nombre. Me pregunto si solamente es un apodo o si realmente entregó su papelaje y corrigió su estatus como persona a través de las cortes oficiales. De cualquier otra manera, el nombre Emanuel no es más que un apodo callejero que se le aplica a uno, ya sea en su relación respectiva a su circunstancia. Y sin embargo, sea que la posibilidad de que haya hecho el cambio del nombre oficial a través de los documentos necesarios para corregir el estatus de una persona y declararse como ser el individuo ante la corte judicial, ya sea la jurisdicción a la cual quiera apelar el cambio del nombre y presentarse como el tal individuo, nombrándose a sí mismo, nombrándose a sí mismo, él quien es. Aunque pueda haber sido que cumplió con este requisito, no es Emanuel una persona la cual se describe en la Biblia. Y queremos ir en detalle porque no quisiéramos que algunos perdieran la posibilidad de tener una conexión directa con el más alto, siendo en espíritu y en verdad Emanuel. Es como decir amén u él, amén en él, la fuerza del amén, del fiel y verdadero testigo en la persona del yo, personalmente, manifestando la palabra en carne, respirando en ella el aliento de la vida, diciendo, he aquí, esta escritura, hoy este día, ha sido cumplida. Yo, Ras Alonso Teferri, testifico que Emanuel es en mí, así como lo es en todos quienes lo reciben en espíritu y en verdad. Pero el Hijo del Dios viviente se manifestó en la persona de Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach, Yeshua Jesús el Mesías, el elegido. El coronado con la autoridad para llevar a cabo ese sacrificio que es uno, el cual presenta a nosotros una eficaz eterna, una eterna edificación. ¿Por cuál razón no debe ser manifestado ninguna otra vez? Que al cabo su sacrificio, su vida ejemplar es perfecta y no requiere de un segundo intento. El nombre Emanuel es una representación de un cuerpo, un organismo viviente a través del cual el Espíritu Santo manifiesta sus obras a través del hombre. Emanuel es un hijo del hombre, es una manifestación que es creada por la humanidad, elevando su pensamiento al no jurar alianza a naciones, sino a su prójimo en la comunidad humana. Emanuel es una sociedad, un majeber, una organización a través de la cual, teniendo por cabeza a Jesús Cristo, es dirigida en la autoridad atribuida a nosotros, cargando sobre nuestro hombro el gobierno, sobre la palabra y las cosas celestiales, fusionándolas a lo terrestal, en que nosotros somos la conexión, el intermedio, trayendo Dios a las multitudes, sentados sobre el trono, el cual nuestro Padre Jalislas I nos ha entregado por herencia cuando lleguemos a la edad de madurez y tengamos nosotros la capacidad y habilidad de tomar en nosotros la responsabilidad de ser hijos, tomando la herencia que justamente nos corresponde cuando el tiempo sea apropiado. Y el tiempo y la hora es autoridad del Padre. No atacamos a nadie, solamente corregimos las ideas que con el tiempo van a desvanecer y abrimos las puertas, las ventanas de los cielos para que unos suban y vean aquí lo que es verdad. Dejemos de poner obstáculos entre nosotros y el más alto, nombrando a un tipo común y corriente. No es hacerlo menos, pero tampoco es para hacerlo más, como un intermedio, cuando el Espíritu Santo es suficiente y es necesario para nosotros conectarnos directamente y no necesitar de alguien quienes nos negue o quienes se interponga al ser conectados con el más alto directamente. Veamos aquí. Como nos desviamos, solamente vamos a leer el libro de Génesis capítulo 46 verso 1 al verso 7 en el Amhárico solamente para lo personal practicar y para comunicar con la sensación de una nueva lengua que deseamos y con tiempo vamos a obtener y a través de práctica, esfuerzo y muchas ganas podemos utilizar como la lengua oficial de nuestro imperio, nuestro reino. Y pues la razón que escogemos esta lectura es porque íbamos a ir en detalle acerca de estos versos dentro de este capítulo 46 del libro de Génesis. Pero pues como nos desviamos al principio, vamos a finalizar esta presentación con el repaso de la lectura en el Amhárico y vamos a pausar y después continuar con otra presentación y continuar el orden que teníamos planeado. Ahora, Orrit, Zephteret, veamos aquí, Orrit, es el libro del Génesis o de la creación, se podría decir, Zephteret, de hecho la razón que pausa un poco en decirlo es porque aquí encontramos una de las razones por qué muchos suponen que Teferi es decir, creación, creador. Existe el rumor de que Ras Teferi significa la cabeza de la creación, el principio de la creación. De hecho el principio de la creación es Jesucristo el que muchos rastas niegan en espíritu. Ya vino en la carne y no va a repetir su presencia en la carne porque al hacerlo sería una contradicción y decir que su vida ejemplar no es suficiente para allegarnos a nuestro creador en espíritu y en verdad formando la perfecta fe y relación personal al obtener el creador como nuestro padre manifestado en la persona de Haile Selassie I. Ahora muchos creen que Ras Teferi significa cabeza de la creación, pero este libro de Génesis, de hecho la palabra Zephteret, nos da la clave por qué se ha cometido esa equivocación. Bueno, Teferi es a quien da reverencia, el quien debe ser, al quien debes temer, el quien merece reverencia y al quien debes dar reverencia. Ahora, Fitheret, Fitheret, Fitari, o sea Fitheret viene de la palabra Fitari, no Teferi, pero Fitari. Fitari significa crear, creador, la creación. Zephteret es el libro del principio, de la creación, no es Teferi, que es diferente. Ahora, bueno, tal vez no explicamos eso con claridad, pero Fitari, Fitari es diferente a Teferi. Teferi significa a quien da reverencia y Fitari significa crear, creación. Así es de que incluso en eso hay una equivocación. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Pretender que no es cierto y continuar con el error? Un error no es solamente hasta que uno decide no corregirlo. No es culpa de nadie, los ancestros, los elders, incluso nuestros hermanos de las islas en el Carabíe, han abrido el paso para nosotros continuar en el crecimiento y no quedarnos atorados en ignorancia. No es hacer nadie menos, no es decir que uno está mal. El estar mal es no hacer la corrección cuando se presenta la revelación divina de las cosas como deben ser. Si vamos a Etiopía y buscamos un diccionario, Teferi nos va a dar una significancia de él a quien da reverencia. Fitari va a significar crear, creación. Ahora, ¿qué debemos pretender que esto no es cierto? La evidencia existe, así como debemos saber que es Emanuel. Así como debemos saber que es que Dios esté con nosotros, la fuerza de la fe. En uno personalmente sin ocupar un intermedio. Ya no hay razón por qué tener a nadie entre medio de nosotros y ya. Ya no hay por qué alguien se ponga delante de nosotros y diga, tú no eres digno de ir allá. Habla conmigo. Yo le traduzco allá tus pensamientos. Tú no eres digno de ir directamente a él. Pues en Cristo Jesús y no en la persona, en la carne, sino en el Espíritu Santo. Esto es el superar la carne e ir directamente con él y regresar a la primera fuerza de la Trinidad. La Trinidad que fue desde antes que el mundo fuera creado. La gloria eterna. No allegarnos a él, como es el título de esta lectura. Kerbe. Se llegó a él. Uno y uno, yo y yo tenemos que allegarnos a él. Y no poner a personas entre medio. Ahora, continuando. Como habíamos dicho. Israel, le irsu ya leo en hulu, jezot en esa. Wede beir sabech meta. Mishewa et enem, le abatú le jesihak amlak shewa. Igziabherme, belelid, rae, yaikob, yaikob, bló le israelet en agerwe. Ersun, en nechonye ale, aleweme, yabat ochech amlak egziabher ene nene wedekibitse, meurred atfra, beziat elk ezebe a dergich halihuna. Ene wedekibitse abrech ewer dalihu, keziyam tekmo ene ewita halihu. Yosefemele jun, be aine chelai janoral, yaikobem, kebir sabech tenesa, je israelem, le joj, yaikobne. Yewes tu send, fyr ain basse de dachwe, serikiloch abatachewen, yaikobnena, hit sanat o tachewen, seit o tachewenem, we sedu. Inse so tacheweneme pekene an agerme, ya geniud ene, keb tachewenem hulu yaziwe, yaikobena zerru hulu, keir sugarwede gibitse metu. Wendocch le jojchunena, yel jojchune wendocch le jojch, seit oj, le jojchunena. Yewendocch le jojchun, seit oj, le jojch, zerrunem hulu, keir sugarwede gibitse asegibachwe. Como dijimos, libro de Génesis, capítulo 46, verso 1 al 7, en Amhariko. Amarnia. Shalom.